Hola amigos y colegas de Youtube, hoy les enseñare a descargar e instalar Transformers en juego. Primero extraen este archivo RAM, y les aparecerá este sensual y hermosa carpeta XC. La abren y hacen lo que haga yo. Mueve esto a ti. Esa mierda tarda demasiado y no aguantaré un minuto más de esta mierda. Espera pausaré el vídeo para que dure poco, más te vale lo que yo. Podrán ver de cerca un gran dragón. ¡Shará! ¡Shará! No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. ¡Shará! ¡Shará! Víblas de mi corazón, siente emoción, haré una que quida más. El cielo voy cruzando siempre con valor, con valor. Miraré inmensos montes que parecen sin fin, un paraíso oculto. Descubriré, descubriré un amor por siempre y lo cuidaré. No hay razón para angustiado estar, porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar. ¡Shará! 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 No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. ¡Shará! 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 Mi grande, mi corazón, siente emoción, haré una que quida más. ¡Shará! 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 Para finalizar hacen un acceso directo en el escritorio. ¡Shará! ¡Shará! No importa lo que suceda, sonríe, el día de hoy! ¡Shará! Bueno amigos de Youtube, eso ha sido todo. Den like y suscribanse. Recuerden, comentar cualquier error. ¡Shará! ¡Shará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!